Le cuento que una menor de tan solo tres años de edad fue hallada deambulando por las calles sin ninguna supervisión, pero afortunadamente fue puesta a salvo por agentes de la policía de Laredo. Como consecuencia, su madre, cuya foto tiene en pantalla, fue arrestada con cargos de poner en riesgo la vida de un menor. Ella fue identificada como Verónica Guajardo, de 36 años de edad. De acuerdo a la información, la policía recibió una llamada de una niña perdida en un negocio cerca de la cuadra 100 de la calle Hillside. La policía le preguntó a la niña su dirección y ella pudo guiarlos hasta su casa. Cuando los oficiales entraron al departamento, encontraron a la madre dormida en su cama con una botella de vino. Ella fue detenida y se encuentra en estos momentos tras las rejas.